La viñuela se está comportando y se está convirtiendo en un pueblo multicultural y poco a poco Yo creo que podemos ser un ejemplo de convivencia y de bien vivir La semana que viene tenemos otro evento, hoy ha habido también otro evento con los coches antiguos, con los coches retro, con los coches vintage Y tenemos una serie de actividades musicales aquí en los romanes Estamos un pueblo también muy extenso en cuanto a pedanía, en cuanto a diseminado Y procuramos que todas las cosas que se hagan no solo aquí en el centro del pueblo, sino extenderlas al resto de pedanía Y tenemos una oferta muy importante, deportiva, como musica, como cultural Esto desde luego, que es histórico, nos tiene que servir para darle un plus Darle un plus porque estábamos viendo a lo largo de la historia que antes se producían en nuestra comarca millones y millones de toneladas de pasas Millones, era uno de los productos que más rendía económicamente y los que más se dedicaba a la gente aquí Pero claro, van cambiando los tiempos, es además un producto muy difícil de conseguir Tiene un trabajo artesanal detrás muy importante Que invito a todos los que no lo conozcan, que lo conozcan, que se acerquen a estos pueblos Y que de primera mano puedan conocerlo, que además tienen abiertos los lagares Tienen abiertos todas las zonas de agricultura dedicadas a este producto para que todo el mundo las pueda visitar Han pasado más de 70 coches Sí, 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 sí Incritos había más de 70 coches Y bueno, acabo de empezar la orquesta, la Panda de Verdiales, que está por los rincones del pueblo Después haremos un premio para el vehículo más clásico, el club más veterano y demás Y el residente, el residente del pueblo Seguimos la fiesta toda la tarde De hecho ya se están degustando los productos de la zona Tenemos callos por aquí, por aquí se puede ver Tenemos chacinas, carne al ajillo, ensaladillas catetas, postres en cada punto del pueblo Y bueno, la gente va pues con su ramito de pasta, de vino del terreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!